y estoy tocando en otro lado no, hola, todavía 입니다 no, no, no lo tenemos ya no, 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 no That's the bug you caught, you want to keep it? Ya Me la put on the internet I'll hold it, I'll hold it There is more pizza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!